Las fugas de aire alrededor de las ventanas afectan a tu cuenta de luz y a tu unidad de aire acondicionado. Encontrar y reparar estas fugas es fácil. Para iniciar, necesitarás algunas herramientas básicas del hogar y algunos artículos de climatización, incluyendo silicona, pistola de silicona y burlete sellador. Puedes obtener todo lo que necesitas en una tienda de mejoras para el hogar. Primero, raspa y limpia el área alrededor de las ventanas para eliminar la suciedad y el polvo. Cuanto más limpia la superficie, más fuerte sellará. Ahora utiliza la pistola de silicona para aplicar una fina capa de silicona entre la parte inferior del marco y el revestimiento de la casa. Si es tu primera vez usando una pistola de silicona, pon atención a los siguientes tips. Usa el tubo que viene en la mayoría de las pistolas de silicona. Corta un cuarto de pulgada de la parte superior del tubo. No aprietes demasiado el gatillo. Saldrá más silicona de la que necesitas y sin poder controlarla. Hazlo lento y constante para obtener una capa cercana a un octavo de pulgada. Limpia la boquilla con un trapo sobre la marcha. Esto evitará que la silicona se estanque, tapando la boquilla o aplicando demasiado en una sola área. No uses tu dedo para moldear la silicona. Usa una herramienta especial para suavizarla y evitar que toque tu piel. Espera a que la silicona se seque antes de eliminar cualquier exceso con un cuchillo y o antes de pintarla si estás usando una silicona para pintar. Primero, asegúrate de que la superficie de la ventana esté limpia. Prepara y limpia el área con una solución, mitad agua y mitad alcohol etílico, especialmente si usas un autoadhesivo. También ayuda a eliminar adhesivo sobrante de remociones anteriores. Mide la parte de abajo de la banda inferior y la parte de arriba de la banda superior. Las bandas son los marcos alrededor de cada panel de la ventana. Usa estas medidas para cortar el sellador con un cuchillo. Si utilizas un sellador autoadhesivo, pela el reverso de la tira y aplica. Ahora mide, corta e instala las bandas laterales. Cuando los cuatro lados estén instalados, crearán un sello hermético. Con las ventanas selladas, mantienes el aire exterior afuera y el aire interior adentro. Tu hogar está protegido y tu aire acondicionado funciona de manera más eficiente, lo que resulta en cuentas de electricidad más bajas.